Mirá, vendí las herramientas que yo no usaba por OLX y con esa plata cumplí mi sueño. Ser el capitán de mi propia embarcación. ¿Qué esperas para darte un gustito vendiendo eso que yo no usás sin pagar comisión? Bájate el app de OLX, publicá gratis, te contacta en directo y haces platita para disfrutarla como quieras. Con OLX, vender es fácil.